Creo que tengo que decirte algo Ahora que estás lejos de mi alma Ahora que me estás mirando sin saber Que estoy llorando por dentro Y buscando El fuego quema la última brasa De un castillo que ha caído Sin remedio Y lo he perdido Creo que tengo que decirte algo Ahora que estás lejos de mis ojos Y buscar en donde hallarte Para hallar donde estar viva Y con mis manos abrazar tu vida No, 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 no ¿Nos amaste? No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no. Creete, tengo que decirte algo, ahora que estás lejos de mi alma. Y buscar en donde hallarte para hallar donde estar viva Con mis manos abrazar tu vida No, 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 no No, 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 no